¿Lo conocen? ¿Qué locura es esta? Otro hice de 10. ¡Qué emoción, culiá! No, me mezclaron todo. Te falta uno, Cristina. Me importa un pingo. Ah, claro, me importa un pingo. Cristina es tucumana, es comprovisión suya, así que con respeto, por favor. ¿Y la podemos presentar de candidato? No, no se venga a presentarme a mí. No. Mira que... Ahora, gobernador, si la corte le... Metete en política, Cristina. Ahora, con esto de... De Paramount, no hay seguridad. ¿Cómo? Hoy te dicen cada tres meses, planilla de rating y te sacan. Una vez que te metes en política, no te saca nadie. Claro, mire, usted tiene razón, puede dar la... Ahí la ley de mercado nos rige. Claro, claro, claro. Se queda para siempre. Una vez que entrás, no te va más. Totalmente usted, entre la gobernación y las aceitunas, querido, ¿no es cierto? ¿Querés que te mande aceitunas? No, 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 no. Si lo dijiste, ¿por qué querés? No, no, no quiero, no quiero, yo la compro. ¿Va a ser una aceituna, una aceituna para las elecciones especial, edición especial? Le voy a mandar a ustedes. No, 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 no le estamos pidiendo eso. No, no, no hace falta que me pidan. Yo soy generoso. ¿Qué va a hacer si la corte... Depende de ustedes que siga enviándole aceitunas. Si la corte le dice que no puede ser candidato a Nueva York. ¿Qué se va a decir las aceitunas, Adán? No importa. Si no puedo, acataremos el fallo en disidencia. Claro. Algún día se conocerá cómo se quedaron con las fábricas de aceitunas. No se puede, pero es la corte suprema. Los respetos, pero los repudio. Está bien, sí. Re, re. Un día se va a conocer cómo se quedaron con esas fábricas de aceitunas, ¿no? Bueno, no tengo la culpa de que no sepan administrar. No, a mí también se va a conocer eso. Le voy a mandar a Nacho Ortelli. Son aceitunas llenas esas. ¿Cuántos son ahí en la mesa? Si pasa, pasa. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hola. A Nico Luca le voy a dar. No, no, no. De 9 a 12. Es Juan Manzur. ¡Sígueme! ¡No lo voy a desbraudar! Es lo mío, ese. Como decía el embajador. Es el riojano y el tucumano. Es el menemcito. Es el menemcito, claro. Es el auténtico menemcito. Claro, claro, embajador. Qué momento. Llama y lo atienden de una. ¿Cómo ves todo, Jorge? Y le copia el tono de voz. Sí, sí. Tiene una cadencia. Tranquilo, tranquilo, ¿no? En el tono. Siempre con una sonrisa. Totalmente, total. Escúchame. Te empomo con una sonrisa. No tiene por qué poner ayuda. Si este hombre la junta con pala, mami. Mira, yo diría no lo dejemos como alguien que no sabe manejar el poder. No, no. Te digo más. El que a los subestinos pierde. Frente a esta cosa de la Corte Suprema que quiere dársela de poder total. Sí. No. Guay que no le ofrezcan ser el candidato de la unidad del peronismo al menemcito. A Manzur. ¡Epa! ¿A usted le parece? Masha dijo que no quiere competir. No, no, no quiere competir si no hay fichas. No, no, claro. Quiere ser candidato único. Quiere la confesión más clara y quiere buscar la competencia. Quiere ser. Hoy lo dejó más claro que ayer. Yo o nada. Yo o el caos. Totalmente. Hoy lo dejó más claro. Yo coincidía con ustedes, pero alguien me hizo una lectura distinta del gobierno, del oficialismo, que evidentemente mucho no lo quiera Masha. Está buscando el contexto para decir no puedo ser, porque él sabe que no puede ser. El primero puso la familia y después puso el tema de la unidad. Y él sabe que la unidad sin paso no existe, con lo cual está sembrando la base. ¿Conmigo existe la unidad? Claro, claro. Yo le abono esa teoría, no es descabellada. Porque Masha, si quiere ser el candidato único, sabe que primero lo habla con Cristina y después lo habla en público. Y hoy Parrilli dijo todo lo contrario. Dijo, no hay que ir contra el instrumento. No hay que ir contra el instrumento. Tiene complicado hasta Tigre. No, no, pero yo creo... Porque me han contado que hasta Julio Zamora se le reveló hoy. Bueno, todos, todos. No, bueno, pero yo creo que de todas maneras, más allá de lo que hay en las interpretaciones, el mensaje, lo que él decía está claro. Claro. Él decía que no haya paso. Después hay que ver si lo logra o no lo logra. Eso es otra cosa. Pero él decía que no haya paso. Eso está más claro agua, ¿no? Porque también es una manera, digamos, de encolumnar a todo, a toda la coalición del oficialismo detrás de él, que es, quien va... Mirá, Parrilli, nadie puede dudar de Parrilli que quiere imponer cosas. No, bueno, pero... Dijo, no lo pueden decir los dirigentes eso. No, eso está claro, pero... Pero Parrilli es el vocero de Cristina, ¿no? Tal vez lo que él está diciendo es acá la única que decide es la señora. La señora se usa. Yo lo que creo que él está jugando con esta movida de masa, digo, no digo, Nacho, que vaya a ser así. Digo, así como hay información de gobierno también hay otras informaciones, ¿no? Creo que él juega fuerte en ese sentido porque es la única herramienta que tiene para tratar de encolumnar el fuego amigo detrás de su candidatura, siendo el ministro de Economía de una economía que no puede dar señales positivas. ¿Usted quiere un 17 de octubre, ministro Massa? Eso es lo que está buscando. No se sabe de qué año. ¿Quiere que metan por usted las patas en la fuente? Tiene que ser antes porque... No llegamos. Quiere un 17 de junio, póngale. 17 de mayo, semana de mayo, claro. Tendría que ser mucho antes. Porque a Alberto lo eligieron el 18 de mayo, el día de la escarapela. Tienes razón. Que se acerque a esa fecha. Puede buscar el día del arquero, no sé, un día así. ¿Cuánto cerró? El día de la que lo suplente. 4, igual está estable, 4,78. Respira, respira. No baja. No baja. No baja. 2,38 el oficial. Claro, el riesgo país sigue altísimo, ¿no? Y lo del fondo, ¿cómo va, ministro? No dijo nada, me llama la atención. Tranqui. Ni mu dijo de eso. No, tranqui, está todo... ¿Cuántas horas? Habló de la actividad industrial, volvió a decir que la actividad industrial creció. El fondo comprendió que la sequía es algo que nos reobliga a reconsiderar... Fue muy cómica porque... Las cuestiones referentes al acuerdo que tenemos y que pueden modificarse algunos plazos y algunos términos. Igual ayer cuando estaba hablando en la AMCHAN con él, dijo, porque el fondo dice que eso es un change. Sí, sí, pero sí, muy maravilloso. Dijo así, sí. Un change. Esa la aprendida edad, ¿viste? Que cada tanto te mete el engagement, ¿viste? Me hace tanta gracia que... Tuvi que hacer un... Estábamos al aire, tuve que hacer un esfuerzo para... El talent, dice, ¿eh? El fondo recorrido es un change. Sí, estamos viendo... Tiene mucho que aprender usted el tema del change. Podríamos preguntarle a Daniel qué opina de todo lo que está pasando. Daniel... Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué onda todo esto? Claro. Muy grave. Muy bien, muy bien. Muy grave Qué difícil Qué tremenda Qué tremenda Qué tremenda situación ¿Y cómo sigue todo esto? Claro, claro Estaba recordando Después de hora Lo que fue ¿Te acordás? Mirá si estuviera ahora Después de hora Daniel Ah, no Es que no hacen Un programita ahora Porque ya tiene otro rol A dar No hacen un programa A la noche Con un muñequito Del presidente Medio tonto Tiene razón No se animan Tiene razón Con el peronipo No se animan ¡Ah! Pero está Tiene razón Daniel, mirá lo que sería Hoy hacer ese programa Estaba recordando Mirá Sí Lo voy a poner ¿Me querés contestar a De La Rúa? Claro, claro Qué fiesta Hablo con los vivos No Pero es una Es una Un recuerdo inevitable ¿No es cierto, Daniel? Lo que sería, ¿no? Pero ¿Cómo ves la cosa ahora? Claro, claro Porque está picando Claro, claro Prefiero no opinar Está tremendo Mirá cómo estará todo de mal Qué difícil No sé, hagamos una recorrida Pero ¿Qué? Yo diría, por ejemplo Antonio ¿Cuánto abre el dólar? Claro, claro Claro Claro, claro Mirá No, tremendo ¿Cuánto abre el dólar mañana? Claro, claro Mirá si lo hubieras hecho Durante estos 15 días Tremendo Antonio se iba Sí Las internas que hubieras podido contar Mamita Voy a poner el programa ese Lo estás buscando Muy fuerte, espera Lo estás buscando en serio Sí, sí Junio 2001 Sí Qué difícil Qué fecha tan dramática Muy difícil Era lisérgico Con la música de Ale Sanz Sí 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 Estaba Eduardo No, eso fue No Eso fue 2002 Mirá Hacía el primero de la mañana Claro, claro No Que te ganó desayuno Hay que decirlo Desayuno en la televisión pública Sí, sí, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, le ganó Sí, sí, le ganó Ojo, Víctor Hugo Que te preguntamos de las reelecciones Sí, claro De la corte De la corte Sí, claro No, ahí cómo vas a estar También tenés el historial Para Mantener el valor del peso Mamita ¿Cómo vas a defender esto, Víctor? Ahora con Kitty la vas a arreglar Claro, claro Yo no soy más kirchnerista No, ¿en serio? Mirá Ahora, ¿cómo te definís? Claro Yo soy periodista Ah, mirá La voltereta en el aire Sí Periodista militante Claro, claro Esa es una Sí, claro Viene como el padre de Hamlet Claro, claro Sí, sí Sí, mamita Atención Diga A todos y a todas Sí, cuidado Estamos viviendo momentos muy difíciles Sí, claro Mi apoyo es para Juan Grabois ¿En serio? Es el único que habla con la verdad Lo lamento, Cristina, si no te gusta Pero Juan Grabois es otro fara No, por favor A ver, escuché la fantasía La fantasía de ¿Cómo que gestión tiene? ¿No viste la huerta Que hizo En la casa de la hermana de Echeveres Que le pertenece A ese lugar ¿No la viste la huerta? No, no había ninguna huerta No había ninguna huerta En un lugar donde no iba a crecer Nada, exactamente No había ninguna huerta Y no había nada Estás acostumbrada ¿Qué? Como siempre A bajar la línea De los medios hegemónicos No, pero Eso fue un breve ¿No te interesaste En el proyecto Artigas? No Trabajé mucho No tenía ni idea De la huerta De la huerta De los muchachos De los chicas De esa Por favor La única gestión que tiene Es la de los planes Sí, nada más Nada más Pero qué gestión de planes Cómo se organiza Totalmente Mami ¿Qué pasa? ¿Es demasiado izquierda? No Vamos a presentar algo muy importante Víctor Hugo No me lo imagino gobernando Grabois es un breve Mi apoyo es para Juan Grabois No, bueno Pero ya está Es un breve Pónete en algo Un poquito más Que sueña que al año y medio Sí Que quiere Quiere Es su fantasía Es su deseo Al año y medio El gobierno que venga Se va Un golpista Un golpista Si cualquiera de ellos Cualquiera de nosotros Dijeramos eso De cualquier gobierno Del peruismo Nos dirían Golpistas Esto, aquello y demás ¿No? Un escándalo Estoy tratando de encontrar No, qué difícil Está perdido Daniel Estás ahí Bueno, ya va saliendo Ya prescribió Tranquilo No pasa nada Tranquilo Quería que lo escuchen A ver, mira A ver Te emociona, ¿no? Claro Qué épocas Ahora, hablando Hablando del ministro Las candidaturas ¿Cómo estamos con los gasoductos? Sí ¡Oh! Yo creo que al pasar Se va a tener que esconder El gasoducto Acá vendé gas Con Kicillof ¿No? Hoy con Kicillof Ayer nos invitó a todos A mirar el luz A ver, a ver, a ver Que va A ver Llegan tarde A ver, a ver A ver A ver Si, en esta no le faltó rosa En esta tiene La foto hacia afuera Señores El señor presidente de la república Aconsejó a los jugadores argentinos Teníamos una cámara ahí oculta Y ahí lo vimos Ah Y ahí lo vimos Y ahí aparecía yo en muñequito Ah, claro Había que burlarse de mí Ah, yo me acuerdo Tremendo, tremendo Qué momento, qué momento Qué momento Ahora no hace falta un muñequito No, son todos muñecos Son todos muñecos Son todos muñecos No pueden peorar No, porque en la era del meme En la era del meme Sí, claro Te amuñecan al segundo Sí No hace falta Sí, totalmente Gobernador Usted parecía una caricatura Las cosas que dijeron hoy Con la inauguración del gasoducto Que era una unión del caño Nada más Mamita ¿Por qué te dolió tanto Que sigamos inaugurando obras y obres? Pero hombre ¿Por qué te dolió? Es cierto Es cierto que hizo un poema del gasoducto, Gobernador ¿Por qué te dolió tanto? No, a mí me alegra que fuera verdad En toda la dimensión que dijeron ustedes ¿No es cierto? Pero no Ese gasoducto es un ducto Ahí está El poema Que trae el gas Para todas las familias Así Espero Que a la casa de los gorilas No llegue el gas Llegue un pedo ¡Ay, qué grosé! Eso no es un poema ¿Sabes qué es interesante, no, Gobernador? Eso no es un poema ¡Qué grosé! Si sigue gobernando el kirchnerismo En 16 años Tal vez llega el agua potable A sectores de Formosa Tal vez llega el gas Porque tarda mucho en hacer obras Lo importante es que lo estamos haciendo Si estuviera gobernando hoy Macri o Vidal Esas obras No se inaugurarían Jamás Inaugurado No está mucho No está mucho 72 kilómetros solamente 2.400 millones de pesos Es nada para mil vecinos Tres empanadas Tres empanadas Para mil vecinos Me decís, bueno, nada Sí, uno se la comieron ellos Toda la provincia Si hay tres, dos Dejese de embromar Siempre ¿A quién votaron? A Macri No se lo merecen Una cosa tremenda Y otros a mil vecinos Se merecen que los ataquen de Cali Otros a mil vecinos Claro, claro No se lo merecen Claro, claro No se lo merecen Es de Pehuajó No, es de Pablo Zurro Le reescribió la historia ¿En qué cambió? Como el kirchnerismo, claro ¿En qué cambió ahora? Manuelita Manuelita ¿Dónde vas? Con tu paso de mala quita Es por la quita que nos tiene que dar No Y tu paso tan audaz Y en vez de ir a París ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? A Venezuela Claro, claro, claro A Manuelita la mandaron a Venezuela A el pobre Manuelita A Cuba A los países libres de nuestra América A esos países va a ir Ya no va más a París ¿Por qué? Porque hay incidentes Por culpa de Macron Y su política neoliberal Que quiere Aumentar la edad jubilatoria Claro, claro Pero le preguntaron a Manuelita No va porque se pudió todo Le preguntaron a Manuelita Si quería ir Claro, muy buena pregunta Ella dijo que sí ¿Ah, sí? ¿Hay testimonio? Sí, ella dijo que sí Ya está No tiene opción No tiene opción No tiene opción Ah, no le preguntaron No le preguntaron a Manuelita Dejaron a Manuelita Claro ¿Qué querés? Que hagamos un plebiscite No, no, no Plebiscito Plebiscito Yo creo que se les escapó La tortuga hace rato Upa Upa Es tremendo Es tremendo Tengo esa sensación Sí De que la tortuga Sí Escapó A ver, tirate otra frase Maradoniana ¿Qué me va a decir? ¿Andá para allá bobo ahora? No, esa es de Messi No, esa es de Messi Es de Messi Es de Messi No, déjela Pero también le puedo decir esa Cuidado No la desafíes, Cris No, no, no Está grosero Pará, pará Llamémoslo a Messi Messi es como enojarse Lionel, ¿cómo es la frase realmente? Anda para allá bobo Claro Mira bobo, anda para allá Ahí está Tomá Anda para allá Axel Ahí está Y bueno Lo llamó, lo convocó Acá está Claro, claro Está totalmente Messi está con nosotros Claro, efectivamente Este es el que no quiere sacarse fotos con Alberto Fernández Y lo bien que hizo Hace bien ¿Qué hizo? Pobre Messi Sí, sí, sí Hace bien Es un iluminado Sí, es un avanzado Sí, sí, sí En eso lo aplaudo Sí, muy bueno, muy bueno Bueno, pues usted se saca fotos con Alberto Fernández Hoy me saqué con masa No, pero también se saca fotos Que va a ser nuestro candidato Como se ve que no quiere ni que lo nombre en candidato a presidente Que hasta se hace amigo de masa Que le criticó todo el plan económico desde que asumió No, ni en pedo Pero le tiró el préstamo a Luis, ¿no? Sí Eh, no, no ¿Ser candidato? No, no Oye, la familia No, la familia La familia está primero Qué verso Casi como que se muere Mili está primero Pero tienen 20 años Pero no Malena también Las decisiones de los chicos Pero no, no, no Pero si Malena quiere ser candidata también Moria está primero Cuando era chiquito ni les hacía caso a los nenes Ahora que tienen 20 Se ponen, viste como se ponen Sí, claro Ministro, ¿quién va a ser su compañero de fórmula o compañera? No, no No, pero me mató No estoy en esa que es la chiquita Totalmente Ministro, repito Me mató esa frase que dijo Hasta el fondo reconoció el change ¿Cómo fue eso? El change El fondo Sabe que estamos en una especie de disaster Que todo es danger Y reconoció que estamos haciendo muy bien el change Está tomando clases de inglés Qué va Con Santi Cafier Claro, claro Mami Monse las dicta, ¿no? Es muy bueno Lengua karate Es muy bueno El frente de everybody Sí Juntos por el change Y la freedom avanza No, no, es una cosa tremenda Together ¿Eh? Together Dijo, esto lo resolvemos con... Together Es muy bueno Bueno, escúchame Gustavo, ¿qué día vas a tener hoy, eh? Mamita, con todo lo que está pasando Hoy es un día muy especial Sí, sí Sí El dólar estable Bueno, 400 Gracias, Ministro Sergio Massa 4.71 4.71 4.71 Extraordinaria la conferencia Sí Del gobernador de San Juan Ay, no Sergio Uñaz No, lamentaba ¿Qué te pareció extraordinario? ¿Qué te pareció? Extraordinario Acató el fallo Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, no hizo nada extraordinario Lo que corresponde Pero mire que van a hacer lo mismo las elecciones Con esas boletas que tiene en el gobernador Claro, claro, claro No importa Claro La voluntad del pueblo Está por encima De la Corte Suprema Maryland No De justicia Suprema Maryland Suprema Maryland ¿Con qué papá? ¿Con qué papá? Gustavo, ¿tiene algo que ver Pepín Rodríguez Simón en todo esto? Claro, exactamente Pepín Rodríguez Simón está atrás Está atrás Dándole letras Claro, claro Es el monje negro Claro Es el que está atrás de todo esto Claro Les hace los fallos de... De la Corte también De Carmelo De Carmelo Le escribe los fallos, se los manda por mail Tenemos la información ¿Sabes a qué oficina mandó el mail? ¿A dónde? ¿A dónde? A la oficina de Milman ¡No! Una de sus novias de secretaria Lo reenvió Lo reenvió Y estaba ahí Patricia Bull Es como una gran... Es como un cuchero, ¿viste? Sí, sí, me exploto Meten todo lo que sobra, los tíos No falta nada No falta nada Y Calcaterra Hace mucho que lo nombramos Al primo de Mauricio Macri ¡Está puto! Vos, Alejandro, que estás con qué ¡Ay, mirá! Se inauguraron dos centímetros del gastaducto Y Calcaterra Se fue Macri ¿Cuándo va a terminar el soterramiento? No, y sí, está suspendido Está suspendido Está suspendido ¡Por favor! Está suspendido Hablemos del Calcaterra Grupo Zocma Claro, claro Hablemos del verdadero poder No, y fue socio de Baez Por favor Fígoli también Tiene que dar explicación Fígoli Sigue, sigue metiendo todo en la olla ¿Y Cristóbal López? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Cristóbal? Devolvió la plata Fabián de Sousa Cristóbal López Fabián de Sousa Se puso al día con la deuda ¿Querén ir al caso? La deuda con la FI No me hagas reír Vamos al casino No me hagas reír Los billetes Este fin de semana Vamos al casino Y no va más Ah Estás a ver Hoy escuché la entrevista La tragamoneda Te enamorás Te enamorás No me hagas reír Te enamorás ¿Cómo es tu tragamoneda favorita? Muy bueno Muy bueno ¿Cómo es? Están todos en el gobierno Ah Todos tragamoneda ¿Cuál prebro? ¿Cuál prebro? No solamente tragan moneda Tragan lo que encuentran Lo que encuentren Por favor Pepín Rodríguez Simón Calcaterra Sí, sí, sí Patricia Bull Gerardo Milman Exactamente Tremendo Caputo Te olvidaste de Caputo También Pero pará Gato, gato Es Bull Rich Toto Caputo Y Dante Caputo También Gato, gato ¿Qué opina de Vio ese video Que hizo circular El pelado Trebuch Ah, de las partes ¿Qué opina De esa encuesta Que lo da Claro, favorito Horacio Rodríguez Larreta Contra Cristina Kirchner Contra Contra Alberto Fernández ¿Qué tiene esa gaseosa? Contra Kicillof Sí Por una gaseosa Sí Me parece que eso Estaba armado No, no ¿Cómo armado? Estaba armado No, 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 no Y como repartían La gaseosa atrás Claro Lo van a culpar A Fernando Espinoza Claro, claro, claro Van a decir Que lo organizó Fernando Espinoza Claro, claro Porque era en zona De la matanza Claro, claro Y bueno Está complicado Espinoza, ¿no? Está complicado Van a decir eso Y por algo Lo van a decir ¿Qué tenía la gaseosa? Sí, sí Era muy rica Decían Era muy rica No, no Pero Esteban ¿Qué nota esa? Qué tremendo Tremendo Pelado Fuiste tendencia Número uno Pelado ¿Qué era medio armadizo? Medio, claro Medio Yo quedaría Casi el medio Lo quitaría ¿No es cierto? Sí Me sorprendió Yo dije Hoy la que se vende Más de Manao No, mirá No tires el chivo Que nos mira Subirando Va a cagar Mirá, mirá Pero me hizo acordar Lo de Santini en Rosario Cuando apareció Justo, justo Cuando vos estás Qué oportunismo tenés Cómo te siguen todos Es casualidad Es un imán Increíble Pero vos sabés Lo que me dijo Un amigo Son las marcas Que te están buscando Claro, claro Sí, claro Fue raro eso Pelado Sí, sí Fue raro eso Fue grabada, ¿no? No fue en mí ¿Sabés lo que pasa? Que estoy saliendo Mucho a la calle Claro, claro Y eso genera Mucha envidia Sí, claro De evitar el escritorio En el estudio Que estás tranquilo Sí, muy bien Tenga cuidado Pelado Muy bien Los espero a todos Los que me desafían En la calle No, no No, no No No, no No, totalmente Lo digo con todo respeto No, y qué manejo Pero A mí me impresionó Como algo muy Para ponerle un término elegante Muy estructurada La encuesta que era Y el resultado Parecía ¿A quién votó? ¿A quién votó? A la reta Y qué raro No se encontró Con ninguna de las Mabeles No, no La semana pasada Sí, sí La semana pasada Todos votaban a Mayley Ahora de golpe Todo a la reta Todo, ni uno solo ¿Qué caso? Y ninguna de las Mabeles No había Mabeles Nosotras no votamos a la reta Votamos a Patricia Ella es nuestra líder La reta socio de masa No, no, no No, la reta es opositora No, no es opositora No nos olvidamos Era parte del trío pandemia Ah, el trío pandemia Alberto La reta Cuca, cuca, cuca Cuca ¿No? Sí No Nosotras vamos a organizar Nuestra agrupación ¿Cómo se llama Mabel? Se va a llamar La Bárbara 10 No Sí Me encantó Es la agrupación De las Mabeles despechadas Usted es muy malita Mabel Muy malita Mabel, Mabel Pero tiene que tirar Todo para el mismo Queremos a Patricia Queremos a Patricia Pero ¿Qué le pareció Hacer la foto? Radio Rivadavia Kirchnerina No, no, no Mabel, ¿Qué le pareció? Desde la mañana Longobardi Todos hacen control de daño De este gobierno fascista Nefasto Hasta llegar a Nelson K No Sí Mabel Pero Mabel No me digas eso La única que zafa Más o menos Es Cristina Muy bien Mabel Vamos Mabel Que sacan un kirchnerista Y los pelea al aire El resto Todos cucas ensobrados Pero ¿Qué le pareció Mabel? La foto de ayer Todos cucas ensobrados La foto de unidad Entre Patricia Burrich Y la reta ¿No le gustó eso? Se limpió la cara Patricia Después del evento No No ¿Cómo fue el beso Mabel? Describí lo que viste Muy forzado Muy forzado Sí Parecía el de Menem Y la Bolonco No No Ella no sonrió Patricia no sonrió No, no Para nada Para nada ¿Cómo está usted? Pero como no hay maleduga Marcamos a Patricia Marcamos a Patricia La fórmula tendría que ser Patricia Cristina Pérez No No Yo no hago política Mabel Arriba las mujeres Arriba las halconas No, escúchame Mabel Abajo en el sofá No ¿Cómo en el sofá? Patricia Mabel Tiene que ser la fórmula Patricia Mabel Vamos a hacer la encuesta A ver ¿A quién votás? Mabel, ¿a quién votás? A Patricia Pero no tiene una Fanta Tiene una botella de vino Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Se sacó Mabel Porque la critican a Patricia Ella toma vino Pero no toma los fondos públicos O sea, los punajajajaja No, la Mabel está Todas en sobrados Nacho Telly también ¡Eh, yo! ¿Qué tengo que ver? Quisnerista Nacho Telly Quisnerista No, Mabel Nacho es independiente ¿Qué dices? Sí, lo cascotean todo el tiempo Trabaja en Casa Rosada Es quisnerista Cubre, cubre Trabaja en Casa Rosada Cubre, no trabaja No, Mabel ¿Y cómo te aguantas Sentarse en Casa Rosada Sin escupirlo? No, Mabel No hay que escupirlo No, claro, claro Pero, Mabel No hay que responder Como ataca en ellos Claro, y Mabel Usted vivía En el mismo edificio de Cristina Así que también Podría decir lo mismo Acá La puteaba día y noche ¿Y te la encontraste? Los domingos Cuando estaba la nata Poníamos el televisor bien alto Para que escuche la yegua Mabel, escúchame ¿Y te la encontraste En el ascensor A la vicepresidenta Alguna vez? No, nunca ¿Nunca? Nunca Alguna vez ¿Le dejabas mensajitos? Nunca tuve ese dibujo ¿Le dejabas mensajitos Cartelitos en el ascensor? Claro, claro No, por las redes sociales Y la etiqueté a ella Sí, claro Sí, claro Qué bárbaro Cuando le sacó la bandera En Facebook Tenemos un grupo Somos 15.000 Cada día somos más Muy bueno Las Mabeles Muy buenas Muy buenas Cómo crecen, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, voy a tomar el té ahora Bueno, vaya, Mabel Dale, Mabel Gracias Bueno, ¿y qué? Muy dura Demen Sí A mí me sirve hacer este testeo acá en vivo Sos un moderado, vos hablabas Ah, bueno, claro Claro, bueno Entonces Entonces, ¿qué? Vamos a darle salud a la gente Sí, dale que ya llega Carlos, ¿eh? Dale, ¿eh? La gente de YouTube ¿Qué nos está escuchando? La gente de YouTube Saludá a vos Saludá a vos A la gente de YouTube Juan Carlos dice Nelson y equipo De los pocos buenos que hay Todos están delirantes en este país Que mejor no decir nada Y enviar un cuento para niños Mirá ¿Cómo se llama el hermano enfermo De Hello Kitty? ¿Cómo? Bron Kitty No, me hagas reír Es muy bueno Este es un poquito, ¿no? Sí, dale Dale Otro, next Dale Claudio Sala Dice Saludos gente de pase Esto es en vivo La verdad Real, real Sí, sí Preguntale qué gaseosa toma A ese chico Es en vivo Esto es de verdad Sí, sí, sí No lo estoy inventando No, no No me va a tirar Con lo de la tintura Saludos a la gente del pase Son geniales Nos alegran los días Besitos Y ustedes a nosotros Un chiste Dice El marido estaba escribiendo Algo sobre su No Cuidado Cuidado Descarrilo Estaba escribiendo Ah, mirá Ah, que Se estaba tatuando Como Ulises Bueno Mirá Dice que se estaba tatuando El pene El pene Sí, sí Un tatuaje en el pene Qué doloroso No me jodas Y entonces Se puso ¿Es verdad o mentira? Es verdad Sí Ay, Dios ¿No eso lo viste? Acá pasan cosas ¿Lo viste? Lo contó Y dice, bueno Qué pena Que se tatuó una flecha Una flecha No lo puedo creer Sí Y la flecha de parada ¿Dónde puso? No lo puedo creer Joda Qué espanto ¿Y? El tatuaje El chiste es así El momento, el momento Le di con el subcastro Le di con el subcastro ¿Por qué te tatuaste una flecha? Y Ulises Bueno le contestó Y porque cuando salgo No sé a quién voy a clavar No Estoy muerta No puedo creer Es una cosa desagradable No lo puedo creer Como mí No lo hagan No Claro No lo hagan Bueno Javier García dice ¿Pos podrías? No No tengo Me voy Pero también me hice eso No Y Nelson se lo muere Me voy a otro lado Cristina Ferrara Esto de verdad La gente Cris Beso Juan Bertani Alfredo López También Acá dice Silvia Cariño de Citibel Bien, bien, bien ¿Vos tenés algún tatuaje pelado? No No, no tengo mucho Me gustan los tribales Ajá Me gustan los tribales Pero acá en la cabeza ¿Te vas a hacer uno o no? No, no No, no No, claro, claro No, no Acá ¿Vos Nelson tenés algún tatuaje? Nada Mirá, la gente de La Plata Sí Los amigos de La Plata A ver Vos Nacho Te hacen el agua No voy a hacer nunca Yo muy bueno Yo muy bueno Tampoco Soy Eduardo Carosi también Nos manda saludos Bien Néstor Sí Abel Goncalve Sí Un saludo para todos ahí del equipo Bien, bien Una breve historia de nuestro pueblo Aquí en La Soleada La Palma Sí, bien Un vecino se levanta con una erección No Mirá Estamos monotemáticos Sí Va a la farmacia de la cuadra Sí La farmacéutica al consultarle lo que necesitaba Se sorprende Sí Al ver Sí Inconveniente Sí Inconveniente ¿Qué me puede dar? Consulta el señor Y la farmacéutica le dice 400 lucas por mes Casi comida No me agarré y Es muy bueno Bueno La cruel verdad La cruel verdad Lo digo la gente Vos chequealo Rechequealo Sí, chequealo Sí, chequealo No, leelo Por ahí dicen Es alguien que vino con una fanta No, no No me agarré Pasar el chivo Basta Es muy bueno Es muy bueno A toda la mesa Gracias por alegrarnos Todas las tardes La mañana con los pases De Chacomus Te saluda Enrique Sopeda No, no, no 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 Esperá, esperá Esteban Que es el turno de Carlos Sí, me parece Hola Carlos ¿Cómo estás querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Menos mal que viniste acá para ponerle Somos los dos pelados Claro Claro Claro, los dos pelados La verdad Pelados al poder Claro Los dos usan camisa blanca también Claro Y vos gruesa Claro Sí, efectivamente Pero Son como el agua y el aceite Claro Sí Otro estilo Mirá Vos qué gaseosa tomás Perdón, ¿qué es eso? No, tomás gaseosa ¿Qué bebida tomás? Claro, claro Whisky en el momento Whisky, pero no Claro ¿No? Me está gustando mucho la soda Mirá, mirá Mirá Que sirven ahí en la biela Aguas y ficales Mirá, claro Bueno, la soda Ya, muy bien Muy bien El vasito El vasito grande Claro Mirá qué bueno ¿De sifón o de...? No, no sé O de Fuente Natura Me la traen así ya Ya está Gasificado Hay en otros bares Que sí, está Muy de moda el sifón Claro Un abrazo para el amigo Jorge Ferrari Que tiene muchos bares Bien, bien Ahí por el centro Podemos ir a comer Bueno, bueno Vayamos, claro El cangioli Sí, siempre Hay que agradecerlo Sí, claro Leandro dice Carlos Usted Es el pelado más No Cuidado No, no Más importante Mirá Más elegante Mirá, qué bueno Sí, muy bueno A ver quién más Sí Nos saluda también Pablo Aguilar Bien Saludo Hugo Eruzalinski Dice Hola Carlos Te mando dos cortitos La maestra Los alumnos Al ver a los chicos Saquen una hoja Anoten El viernes prueba de ortografía Señorita, viernes Es con B larga o B corta Bueno, lo dejamos para el lunes No Es bien Está bien Muy bien El segundo Es bonito El segundo se puede contar El segundo no se puede contar Está perfecto Ok Entonces Pasemos a Julio Brajín Nos manda saludos Desde Corrientes también Mirá, qué bueno María Eugenia Sí Julieta Ibarra también Río Guillermina Héctor Colorizo Ana Ullua Pablo Vidal Dice Hola Carlos Saludos a la mesa Aquí unos chistes de No es lo mismo A ver No se pueden contar tampoco A ver, a ver No No es lo mismo, no Un hambre atrás Que un hombre atroz No Bueno No es lo mismo Emeterio Saturnino Sacarías Guajardo Que No 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 se puede contar Ninguno No No Cuidado No es lo mismo Huevos de araña Que araña meló Epa Cuidado No No, son muy fuertes No Claro Es lento Complicado ¿Quién más? Fabián Fiore Sí Nos escucha siempre Gustavo Cabana También nos manda saludos Algún chistecito De alguna mujer quizás ¿No? Que sea un poco más ¿No? O son peores A ver El de Romy Romano A ver ¿Qué onda? Digo yo No sé Para probar Un hombre estaba contándoles A sus amigos Del viaje al África Y en la mitad de la selva Aparece un león Dice Se me paró enfrente Y rugió con mucha fuerza Y me cagué Bueno Yo también me hubiera cagado Conto un amigo No Me cagué ahora Cuando le dije Muy bueno Y me cagué